Bueno, y ahora vamos a ver, empezamos a estudiar, se acuerdan, el lunes, hace dos días, en la Amida, en la Amida, vimos tres clasesitas de la Amida, vimos la introducción de la importancia del rezo, de pensar lo que hacemos, lo que decimos, hablamos del primer Pazuk, a Yem Sefatay, abre mis labios para que yo empiece, y hice otra clasesita de la primera bendición de la Amida. Ahora vamos a analizar la segunda bendición de la Amida. ¿Qué decimos todos los días? Estas bendiciones las decimos siempre, tanto en Shabbat como todos los días, porque las primeras tres bendiciones de la Amida siempre son iguales, ¿está bien? Siempre en el rezo, que hablamos en silencio con la Yem. Son las únicas que me ceden de memoria. Muy bien, bueno, empiezo con... ¿Está bien que se las sabe de memoria, no todos se las saben de memoria? Yo no sabía, pero no sabía. ¿Con la que a vos que las sabés de memoria? En ebreo, pero yo dije, de las tres primeras nomás. Voy a empezar con un poquito de humor, los tres chistes malos, los mejores de los malos los dije antes, así que me quedaron. Si quieren los buenos, los escuchan en la clase anterior, los que nos venimos. En este me quedaron los... a ver, ¿cuál dice así? Policía científica. Ha cometido usted un crimen matemático, le dice. Ha cometido un crimen matemático. Y entonces le contesta, pues, lo asumo. Y el otro dice, pues, lo arresto. Pues, lo asumo. Ah, pues, lo arresto. Y ahora lo arresto. Lo arresto. Malísimo. No está buenísimo. Bueno. Vale, Marucá, ya me dice, maldad. Ring, ring, ring. Me pegaron los peores. Hola, hola. Muy buenas, llamo al 1-1-1-1-1-1. No, no, este es el 11-11-1. Este es cero. Este es cero. Hay dos, más o menos. El mismo le gusta. Está bien. Bueno, el tercero. A ver si dice algo. Papi, ¿por qué no te gusta la gente de buen corazón? Porque soy cardiólogo. Es cardiólogo. Claro. Es cruel, es cruel. Bueno, malísimo el chiste. Nos reímos un poquito de los malos que son. Y seguimos. Sigan mandando porque me quedé sin. Ahora vamos a estudiar dentro de la segunda bendición de la mirada. La primera bendición se llama... La segunda bendición de la mirada. Que le puse el título. Que le puso el rab. Que es la resurrección. ¿Por qué? Que tiene que ver la segunda bendición de la mirada con la resurrección. Van a ver que... ¿Cómo te dice Barujatayem? Mejaye Ametim. Que hace revivir a los muertos. ¿Ese es el tema de la segunda bendición? Sí. O así termina. Vamos a analizarla. ¿Está bien? Bueno. Está bien. Empezamos. La segunda bendición de la mirada se llama... Geburot. ¿Se acuerdan que les dije... Que la primera... En la primera bendición hay un resumen de la 1, la 2 y la 3. O sea, dijimos que las 3 primeras son alabanza. Pero la primera bendición, si uno lo dijo sin cabaná, no cumplió. Y tiene que volver a repetir. ¿Por qué? Tenía que haber dicho, si no dije las 3 con cabaná. ¿Por qué solamente la primera? Dijimos que la primera es un resumen de las 3. ¿Dónde? Dice... Atá, gadol, gibor, venorá. Tú eres Dios, dice. Grande, gibor, poderoso. Venorá, temible. Bueno. Atá, gadol. Gadol es el tema de la primera bendición. La segunda palabra dice Atá, gibor. ¿No? Gibor. Gibor es el tema de la segunda bendición. Que es la que vamos a ver ahora. O sea, que la primera bendición dijo una palabra que resumía toda la segunda bendición. O sea, la segunda bendición habla de... El poder de Dios. ¿Está bien? Y ahora vamos a verlo. A ver. Por eso, ¿cómo se llama la bendición? Geburot. ¿De qué palabra viene? Gibor. Muy bien. Geburot. Que describe dos poderes de Dios. Según la bendición es los poderes de Dios. La primera era la bondad de Dios. ¿Se acuerdan? La creación. La segunda habla del poder. En la primera bendición a Vod, que analizamos el otro día, vimos que Hashem usa sus poderes para proteger a su pueblo de Israel. Y ahí vimos que decía, Melech, Ose, Moshia, Humagen, ayuda, salva y protege. La primera bendición habla de la creación y también de cómo protege a Israel. En esta verajá veremos cómo Hashem usa sus poderes, inclusive para resucitar, evitar y superar la muerte. O sea, cómo el poder de Dios puede hacer que el ser humano supere la muerte. Porque la muerte es algo natural, ¿no? Claro. Bueno. Vamos a leer el texto y planteamos las preguntas, ¿está bien? Dice así. Lo leo el texto en español. Si quiere alguien agarrar en un sidur, puede fijarse en su sidur. Este es el texto. Eres infinitamente poderoso. Hashem, tú restauras la vida de los muertos y salvas o evitas la muerte de muchas maneras. Según la bendición de la mirada. En verano se dice, tú haces descender al rocío. En invierno se dice, tú haces que el viento sople y que descienda la lluvia. En cualquier amiga, buscá cualquier amiga de Yajarit, de Minha, de Arbit, de Yamat. ¿Vos? ¿Qué día de la cenaza no puso? 170. ¿170? A ver, Vircach Lomo. De Vircach Lomo, 170. Sigo. Todavía estoy en la mitad de la verajada. Primero dijo Perén. Hashem, tú restauras la vida de los muertos y salvas, evitas la muerte de muchas maneras. O sea, ¿el tema cuál fue? Salva de la muerte, ¿no? Después dijo, si es verano o si es invierno. ¿Qué tiene que ver el tema de verano o invierno? El rocío. ¿Qué tiene que ver con el tema del poder de Dios? Por el tiempo. Tenemos que organizar. Tres. Tú mantienes a los seres vivos con bondad. Mantienes a los seres vivos con bondad. Tú restauras la vida con gran compasión. Otra vez, restaura la vida. Tú sostienes a los que están por caer. ¿Qué tiene que ver que sostiene al que se está por caer con el tema de la vida? Y tú curas a los enfermos. Tenemos que buscar un denominador común, ¿entienden? ¿Qué hay en común en toda la bendición? Y liberas a los cautivos. Tú cumples tu promesa. ¿Qué promesa, no? Con los que duermen en la tierra. Ah, tu promesa con los que duermen en la tierra. Tiene que ver con la resurrección, ¿no? Ahora vamos a ver. Nuestros antepasados. ¿Quién es como tú, todopoderoso? Habla del poder de Dios. ¿Quién se asemeja a ti? El rey que puede quitar y restaurar la vida. Y que hace florecer la salvación. No termina aquí. En ti podemos confiar que harás resucitar a los fallecidos. Bendito eres tú, Hashem, el que resucita a los muertos. Aparentemente, no es tan fácil ver cuál es el tema, porque aparentemente hay varios temas, ¿no? Habló mucho del tema de salvar de la muerte, lo repitió tres o cuatro veces. También habló de los enfermos. También habló de los cautivos. También habló de que soluciona problemas. También habló de las lluvias y el rocío. ¿Cuál es el tema? Y terminó la bendición, que resucita a los muertos. El tema que más habló es de resucitar a los muertos. Pero en resucitar a los muertos hubo otros temas también. Enfermedad no está muerto. Está enfermo, no está muerto. El poder de Dios. Y vos. O sea, el tema parecería el poder de Dios... Para resucitar. Benevolente para hacer cosas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos. Está claro que el tema de resucitar a los muertos es el tema que vas a repitar, ¿no? Sí. Los dioses mitológicos usaban sus poderes para derrotar a otros dioses. Entonces se peleaban entre ellos y quién era el dios más fuerte. Destruir al enemigo. O también era... Vos querías destruir al enemigo, entonces servía a este dios que ese dios sirvió al otro dios del desierto. Para ganar la guerra en el desierto. Tonterías así. O para sembrar el pánico entre los humanos. El poder de esos dioses. O héroes mitológicos. Se medía por su capacidad para matar. Hércules. Cuanto más y mejor un dios mataba, más poderoso era. ¿Entendieron? O sea, ¿qué es lo que hablaba del poder? El poder. Para matar. El poder de matar. O sea, esto no hablaba de la ardida. Vamos a hablar de lo que dice el judaísmo, ¿no? El poder de los... Era mucho... Creían en dioses y cuanto más mata, más dioses. Más temible. ¿Está bien? Pero el dios verdadero, que es el dios de... Está bien. El verdadero no habla de matar. Habla de vivir. ¿Eh? ¿Ves lo lindo? Va en contra de la idolatría. En contra de la mitología. Sí. Vamos a ver. Nosotros los judíos vemos el poder de Hashem y su intervención. Hoy el tema que tratamos mucho fue la intervención de Dios. Ya en la primera clase también. En todo lo que es beneficioso para la humanidad. ¿Está bien? Obvio que todo viene de Dios. Todo viene. ¿Está bien? Pero nosotros vemos todo lo que dios beneficia a la humanidad. Hashem usa sus poderes para mantener la vida y como dijo aquí, para evitar la muerte. O sea, en otra palabra, dios sería lo más vivo. Elohim, Jaim. ¿Está bien? Dios es... ¿Hay algo más vivo que dios? No. ¿Qué es vivir? Existir. Hay algo más existente que Akkadosh Baruj Hu. No. En la existencia máxima. En todo. Que todo depende de él. Él no depende de nadie. Bueno. Así como él también da vida. ¿Qué es crear el universo? Dar vida. ¿Qué es crear? Dar vida, ¿no? Y evitar la muerte. Entonces, al proveer alimento a todos los seres vivos, ahora podemos decir, ¿cómo entra el tema de las lluvias o el rocío? En verano o en invierno. ¿De qué habla? Dice, ¿cómo dijo? ¿Vieron? En verano tú vas a descender el rocío. En invierno tú vas a que el viento sople y que desciende la lluvia. ¿Por qué le damos la lluvia hacia el rocío? Para vivir. Para el alimento, ¿no? Para la cosecha, para la siembra. Para la cosecha. Para la comida. O sea, ¿de qué estamos hablando? La vida. Que dios no la vida. Que dios no el alimento. Muy bien. Claro. Alimento a todos los seres vivos. Después dijo también que cura a los enfermos. ¿Está bien? Que salva. Salva. Te cura. Cura a los enfermos. Salva a los cautivos. También. Salva a la persona que tiene problemas. Sí. O sea que acá la descripción que estamos haciendo de dios es que da y que salva, ¿no? Y que ayuda. Todo esto nos inspira a obrar con bondad. ¿Por qué todo esto me inspira a obrar con bondad? Porque debemos tener las mismas cualidades que tenemos. Porque tenemos que imitar en lo que está posible a dios. Así como dios es bondadoso, nosotros tenemos que ser bondados. Así como dios es generoso, nosotros tenemos que ser generosos. ¿Está bien? Así como dios salva vida, nosotros tenemos que salvar vidas. Muy bien. Hermoso. Nos enseña que al igual que ayer nosotros, también debemos utilizar nuestros poderes, recursos y habilidades, no para destruir, para construir, para salvar, para dar, para salvar, para curar, para ayudar, para sostener, para nutrir, etc. ¿Está muy bueno, no? Está bien. Es imitar a dios en su característica de bondad. De cualquier forma, la idea de resurrección se repite varias veces en esta bendición. Entonces, ¿por qué marca tanto el tema de qué? De la resurrección. Pero preste atención. Dije resurrección, no dije reencarnación. No. ¿Está bien? No hablé de reencarnación. Yo no hablé de ese tema. Yo hablé de resurrección. ¿Está bien? Resurrección significa como que vuelve a la vida. Revive. Pero no que se encarnan otros. No, no. La persona esa que vivió alguna vez, vuelve. Vuelve de nuevo. ¿Está bien? Es uno de los trece principios de fe. Sí. Tejiyat ametit. Que en el final de los tiempos, en la época del Mashiach, va a haber resurrección. Vamos a ver. Vamos a vivir de nuevo. Todos los que se lo merezcan. ¿Está bien? Lo dijo todo. ¿Está bien? En el principio de fe, todos los que se lo merezcan, van a venir de nuevo. Habría que venir de esa vida, habría que venir de esa vida, ¿para qué? ¿Para qué? Porque en esta vida siempre se puede progresar. Sí. En el mundo venidero podés disfrutar lo máximo. Pero no podés progresar más. A donde llegás, llegás. Disfruta de lo que progresas. En esta vida podés avanzar. Obvio. Después viene de nuevo el otro. Bueno, no entro en el tema porque si no... Y a los que creman. ¿Por eso? Está prohibido. La cremación en el judaísmo está prohibida. De lo que vienen también. Si va a revivir de nuevo. No, no. Dios puede todo igual. Está bien. Dios puede todo. Pero eso está prohibido. O sea, Dios puede todo. Así como Dios puede hacer también el cuerpo. Lo entierran y se lo comieron los gusanos. Y va a revivir de nuevo. Sí. Pero la cremación está prohibida en la toda. Está prohibido para los judíos. No hay que estar prohibido para los judíos. Un judíos que piensa que es mejor tendría que ser enterrarse. Obvio, no. Pero dentro de la Torah está prohibido. O sea, no puedo decir que dentro de los goyimes está prohibido. Porque los goyimes tienen siete misbos, de la humanidad. Los siete misbos nos dicen que está prohibido. Ya. ¿Está bien? Puede ser que el sentido común digan no. Pero no digo que pasa por una prohibición. Ya. O sea, si alguien está ocupado por alguno. Aunque es pariente. ¿Está bien? Ya. No dije que no puede volver. Puede volver a lo otro. ¿Está bien? Pero, bueno. De cualquier forma, la idea de la resurrección se repite varias veces en esta bendición. Y en diferentes contextos. A ver. Y me parece que de una manera progresiva esta bendición nos va dando indicio de la intervención divina que resucita, que resucita, renueva y extiende la vida en cuatro planos diferentes. Primero voy a decir lo que me parece a mí. Ahora voy a leer lo que dice el rap. A mí me parece que la bendición de qué trata. Del poder para... Cuando habla de este hiata, a mí me parece que no es solamente hablar de resurrección de los muertos. Es cómo Dios mantiene la vida. Fíjense que ese es el tema de la bendición. ¿Están de acuerdo? Sí. El tema, fíjense que habló también de enfermos. También habló de la cosecha, del alimento. O sea, Dios mantiene la vida. Y la máxima sería que te haga resucitar. Exactamente. Pero todo el tema, el tema de la bendición es que Hashem es gibor. Y gibor en mantener la creación. Si quieren podemos hacer una diferencia de la primera. La primera verajada era gadol. Una aplicación que una escuché, me gustó una vez. Gadol sería que Dios crea el mundo. Gibor que lo mantiene. Vean. Son dos lapsos de la creación. O sea, Dios creador de todo. ¿Vean? Segundo. Dios mantenedor de todo. ¿Entienden? Son dos aspectos de Dios. El creador del universo y el que mantiene el universo. En esta verajada está hablando de que lo mantiene. Claro. Es parte de uno de los principios que está viendo. ¿Qué? Exacto. Serían como dos aspectos del principio de fe de la existencia de Dios. Que Dios existe y Dios mantiene el universo. Ah, bueno. A ver cómo lo ve el Raba en cuatro planos. Planeta Tierra. A ver. Texto uno. En primero, el poder de Allende renovar la vida, la vida se manifiesta en el contexto de producir la lluvia. Tú haces soplar el viento y descender la lluvia. Sin el agua de lluvia... Está en el primer punto. Mantener el planeta Tierra. ¿Cómo mantiene el planeta Tierra? Tiene que haber agua. Si no hay agua dulce, nos morimos. No hay vida. Sin el agua de lluvia, la muerte sería inevitable. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el agua de lluvia es la fuente de agua dulce. Sí. ¿Entienden? Si tenemos que buscar... Cuando quieren buscar en Marte si hay vida o en otro planeta, ¿qué buscan? Agua. Si hay agua. Agua dulce. Sin la precipitación. O sea que el milagro de la lluvia es algo importantísimo, no para la vida, ¿no? ¿Por qué se pide tantas lluvias en Israel? Lluvia es importantísimo. Si no hay lluvia y sequía, enseguida hacemos ayunos y... Bueno. Sin la precipitación y sin el sistema climático que produce agua dulce, los seres vivos en el planeta Tierra no podríamos existir. Gracias a la precipitación, la Tierra se está. Revive las plantas. Revive. Las plantas vuelven a crecer y todas las creadoras del mundo vuelven a crecerse con vida. Los lluvias, a pesar que no nos damos cuenta, es responsable de la constante renovación de la vida y la recuperación de la muerte. O sea, quiere ver en todos los planos cómo Dios mantiene el mundo. Plano 1, planeta Tierra, agua. ¿Necesitas agua? Entonces, ¿el tema cuál fue? Rocío, lluvias. ¿Está bien? En invierno necesitamos las lluvias para que crezca toda la cosecha. Y en verano recolectamos. No necesitamos lluvias. Si ahora llueve, arruina la cosecha. Rocío. No, bien. Segundo tema, mantiene a la humanidad. Texto 2. La segunda idea de resurrección se relaciona, o sea, bien, la palabra resurrección es mantiene la vida. No solamente, mantiene la vida del planeta Tierra con agua. Segundo, mantiene la vida con la sociedad humana. Nuestra verajá presenta distintas situaciones en las que se percibe la delicadísima diferencia entre, del otro lado, la vida y la muerte. En primer lugar, afirmamos que Allén provee su... ¿Está bien? Lo básico que necesito es comida. Bien. Alimento a todas las criaturas. A todas las criaturas. ¿No? Potea, getia, deja. Humas, vía. Lejol, jai, razón. A todas las criaturas. Bueno, Dios creó el mundo con alimento para todos los seres humanos. Es un problema de que a veces no se distribuye bien, es problema del ser humano. Pero Dios, hay en el mundo alimento para todas las criaturas. Sí, es verdad. Allén interviene. Sí, ah, sin lo cual la vida no podría existir. Allén interviene y ayuda a superar la muerte, manteniéndolo de pie a los que están por desfallecer. Curando a los enfermos y liberando a los cautivos. Acá el RAF entiende que cautivos serían como prisioneros. Antes del que iba a la cárcel, no sabía si salía con vida. Bueno, hoy en día también depende de qué cárcel. Pero no, hay cárceles que son de lujo. Acá en Israel hay una carrera que se la pagamos nosotros. Vino a cuchillar y después se fue a la cárcel y después hizo una carrera. Claro, eso es medio injusto, ¿no? Pero bueno, hay todo tipo de cárceles. Entonces, pero antes cuando iban a la cárcel era difícil que salga con vida. Por eso cuando salía de la cárcel decía Agomel. Ah, sí, la verdad. La perajada Agomel era un cautivo que salía de la cárcel. Pero ¿por qué? Porque era peligro de vida. Por eso. Si pasó el mar, atravesó todavía en el océano, era peligro de vida. Estuvo muy enfermo. En todos los casos la muerte sería inminente de no mediar la intervención de Hashem. Todo poderoso para superarlo. O sea, todo lo que dijo acá fue, es necesario esto para que se mantenga con vida. Porque si no tiene esto, se va a morir. Por eso lo definió como resurrección. ¿Entendieron? Entonces, el primero fue el planeta Tierra. El segundo fue la humanidad entera. Enfermedades, problemas. El tercero es pueblo de Israel. A ver. La tercera parte de esta bendición ayuda a la supervivencia del pueblo judío. Hashem, ¿por qué? ¿Cómo sabe que habla el pueblo judío? Dice, Hashem cumple con la promesa que le hizo a nuestros antepasados. ¿A quién le hizo la promesa? A nuestra. Ah, ah, entonces está hablando de Israel. Ah, entonces ahora está hablando de Israel, no de todos. Ah, muy bien. Aludiendo a ellos, a decir, los que duermen en el polvo, es un azul delatoria, que también hace ilusión a Abraham y a Jacob. La promesa fue a Abraham y a Jacob y que los hijos otros. No sé si hay ahí de hojitas. Esta promesa consiste en que el pueblo judío podrá estar al borde de su extinción total. ¿Cuándo estuvimos al borde de extinción? ¿Cuándo llegamos a los 49 niveles de impureza? En Egipto, en Mitzray. ¡Casi, casi! Pero Baruj Hashem tuvo piedad y nos vimos a Yorabel, ta, ta, ta. Y después se habla bien de los 49 días del Homer. Hoy estamos 39 días del Homer, que son 4 semanas, no, que son 5 semanas y 4 días. Que dicen que cada vez vamos mejorando por los niveles de impureza que teníamos. Bueno, estuvimos casi como ocurrió en Egipto. O en los tiempos del rey Hezquiaud. O en los tiempos de Amán. Amán. ¿Qué hizo Amán? ¿Cuánto trae él, no? O en el holocausto. Ochoa. Casi nos querían exterminar. Pero aunque esté al borde de la muerte, ayer restaura la vida del pueblo Israel y lo resucita. O sea, ¿qué significa que Dios no resucita? ¿Ya lo? Que diga que Dios no resucita. Que salva de perdernos. No que ya estoy muerto y me resucitó. No, el tercer nivel de resucitar, si Dios no te salva, te morís. No salvo al pueblo de Israel, lo salvo muchas veces Dios. ¿Se entendió? Sí. Entonces, nivel 1 mantiene el planeta Tierra. Nivel 2 mantiene la humanidad. Nivel 3 mantiene al pueblo judío. Y nivel 4, al Zadikín. ¿Cómo entran los Zadikín? Vamos a ver. Vamos a ver. La máxima expresión del poder de Dios es Tejiyat Amedit. La resurrección de los muertos. Que es la idea con la que culmina esta bendición. ¿Cómo termina la segunda bendición? Barujatayem. Tejía. 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 Resucita a los muertos. Resurrección. No confundir con reencarnación. Estamos en la misma onda con el reencarnación. No es reencarnación. Esto es resurrección. Es una creencia central en el judaísmo. Para Maimonides, solo... Primero, es un principio de fe que va a haber resurrección de los muertos. ¿Es absoluto o puede haber algún majlauquet? ¿Puede haber alguna discusión? No. No hay discusión. El que no cree en la resurrección de los muertos no tiene gelec. No tiene parte de Israel. Es un principio de fe. Los 13 principios de fe son absolutos. No son dogmas, son verdades. Y no hay. Es absoluto. Lo dice el Pazuk. Está en el Tanaj. Es un milagro. Sí, es un milagro. Y tiene el poder para todos. Bueno. Muy bien. Ahora ahí... Rahman, cuando explica el principio de fe, dice que es para los tzadikim. No para todos. Ah, qué lástima. El día más tiene su nombre para los tzadikim. ¿Cómo para los tzadikim? Entonces, ¿dónde quedamos todos? ¿Somos todos tzadikim? Todos. Cuando decimos tzadikim, hay que explicar qué significa tzadikim en esta definición. Justo. Sí, hombre justo. Pero que tzadikim es el... Uy, es porque nunca se equivoca. Que perfecto, perfecto. No, pero que es justo. Tzadikim significa, como define a Ramba, me dijo Tejuá, que si pones en la balanza acciones buenas y acciones malas, si tienes más, tienes buenas y acciones malas, ¿cómo se mide cuánto vale una acción? Solamente lo sabe ayer. Pero si tenés más bueno que malo, salik. Más malo que bueno, raya. ¿Quién va a resultar en el final de los tiempos? Los tzadikim. ¿Entendieron? Lo trae el pasuque, lo trae el sefer Daniel. El pasuque no es para todos. ¿Es para los tzadikim? Leo. Para los que la balanza es más bueno que... Tzadikim significa que en los tiempos mesiánicos, a ver, en la época de Mashiach, Dios restaurará la vida a los tzadikim. El cuerpo y el alma estarán de nuevo juntos. O sea, ¿el alma a qué cuerpo va a volver? A ese mismo cuerpo. Al mismo cuerpo con el que vivió antes. ¿Entendieron? O sea, ¿entendieron por qué dije no hable de reencarnación? Sí, claro. Porque si hablo de reencarnación voy a decir, pará, si vino cuatro veces, ¿a cuál vuelve? Ah, sí. A este, a este o a este. Antes de la muerte. Yo no hablé de reencarnación. Acá, de principio fe, resurrección. Vivimos una vez, te vas a los Lama Babes, Tratayén, si Dios quiere. Y después volvés, el alma, al antiguo cuerpo. Ahora no me pregunten preguntas curiosas si tenía una mano o no tenía una mano. ¿Qué pasa? No sé. Esas son preguntas curiosas, dice Ramón. Cuando pase, pase. Ahí sabremos. No sabemos lo que va a pasar. Lo que sí que va, va a revivir. Dios tiene todo el poder absoluto para hacerlo de nuevo. ¿Cómo va a revivir? ¿Desnudo o con ropa? Yo qué sé. No importa. No es desde el punto. Lo importante es que va a revivir. El cuerpo y el alma estarán de nuevo juntos. ¿Cómo? Como antes de la muerte. Maimonides explica que esto no significa que los hombres ya no morirán. Ah, bueno. Entonces después Tejiata Metim vive para siempre. ¿Después de la resolución de los muertos vive para siempre? No, porque la naturaleza no cambia. ¿Y cómo son las leyes naturales? Que se vive. Puede ser que viva mucho tiempo, pero ¿para siempre? No. Para siempre, el mundo es un hielo. El único que para siempre es el olama va. Tejiata Metim es un lapso de la historia. Es parte de la historia terrenal. ¿Por el nombre de este periodo? El nombre de este periodo sería Tejiata Metim en la era de Magia. La era mesiánica. En la era mesiánica va a haber Tejiata Metim. Tejiata va a vivir a volver. ¿Va a vivir para siempre? No dijimos. Ulay vive 500 años. Ulay puede ser que viva mucho tiempo. Pero después va a morir de nuevo. Porque la naturaleza es que el cuerpo físico no vive eternamente. Ah, pero si vive, muere de nuevo. ¿A dónde se va ahora? Al mundo venidero. ¿Qué es el mundo venidero? El mundo venidero es la eternidad del alma. Es el alma conectado con Dios. Pero el alma conectado con Dios, eso es eterno. Terrenal no es eterno. ¿Entiendes lo que quieres decir? Sí, sí. Perfecto. Los hombres vivirán más tiempo. Vivirán más tiempo. Pero seguirán siendo mortales. ¿Está bien? Como al principio de los tiempos que Matusén. Ahora bien, puede ser, a lo mejor vivir mucho tiempo como vivían antes. Sí. Ahora bien, entender cómo esto va a suceder, miren lo que dice. Cómo, cómo Dios va a ser, cómo va a suceder. Es decir, cómo los cuerpos van a resultar. Es una idea que está más allá de nuestro poder de visualización. No sabemos cómo, lo que sí sabemos que va a pasar. Es lo más importante, va a pasar, sí. Cómo, no sé cómo. Bueno, ahora, analizando más el texto 3, que es la resurrección del pueblo de Israel. Esto lo vimos hace poquito, a ver si lo agregó. Bueno, esto lo habíamos visto. Bueno, lo podemos leer rápidamente, ¿se acuerdan? Ahora, hace dos años atrás, el profeta Yehezkel tuvo una visión profética muy especial. En esa visión, a Yem lo transportó a un valle. Y en ese valle, habían huesos. Muchos huesos. Huesos humanos, huesos secos. No hay nada más muerto que un hueso seco. Y en esa visión, a Yem le dijo a ese hueso y dijo, Yem, ¿crees tú que estos huesos podrán volver a la vida? Y Ezequiel, en una combinación de humildad y sorpresa, le contestó a Yem, Solo tú sabes. Y entonces hubo un ruido ensordecedor. Y los huesos empezaron a moverse. Los huesos se juntaron con otros huesos y formaron esqueletos. Y los esqueletos se revistieron de venas, y de nervios, y de carne. Y finalmente se cubrieron de piel. Ahora eran huesos sin cuerpos humanos, sin vida. Cadáveres. Y entonces, Yem le dijo a Ezequiel, Profetiza, para que a estos cuerpos les llegue un hálito de vida, Y que vuelvan a vivir. Y así fue. Y un hálito de vida ingresó en los cuerpos, Y se pusieron de pie. Era un gran ejército, muy numeroso. Y entonces, Hashem le dijo al profeta de Yerjezkel, Hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Acá tenemos, no es lo que dice ahí en Yerjezkel, No es la resurrección de los muertos, Sino la resurrección del pueblo judío. La casa de Israel. La casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Hemos perdido nuestra esperanza. Hemos sido condenados a morir. Eso es posible en el holocausto. Por eso quiero que profetices y le digas a Israel. Así dice Hashem. Dios, He aquí que abriré vuestras tumbas. Y Hashem, Cuando yo abra vuestras tumbas, Y los saque de ellas. Pueblo mío. Y les consideré un espíritu de vida. Y reuniréis. Y los conduciré a vuestra tierra. Y entonces sabrán que Soto y Hashem yo prometo cumplir. O sea que hay dos resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos nacional, Que Amisrael nunca va a desaparecer. Volvimos a la tierra de Israel. Y resurrección de los muertos, Para hablar de cada persona en persona, En la era mesiánica. Eso todavía no pasó. Es imposible, Dice Ram no conectar esta profecía, Con el año 1945 y 1948. En 1945, Estábamos condenados a desaparecer. Éramos secos, O quizá peor, Cenizas en la llave del holocausto. Y entonces, Cuando ya los Goín pensaron, Que habíamos desaparecido, Que ya nunca volveríamos, A ser un pueblo, Que todas las milenarias profecías, Nunca se cumplirían. Ocurrió, El milagro más grande. Allem abrió nuestras tumbas, Nos levantó, Y nos trajo a Israel. Allem lo prohibió, Y lo cumplió. Tiene que ver con la, O sea que está, La verajá dijo, ¿No? Allem va a cumplir la promesa, Que le hizo a sus patriarcas. O sea que el Ramitón, Está viendo esa promesa, También como esa resurrección. Y lo cumplió. Este es un ejemplo moderno, De Tejiata Metin, Que podemos ver con nuestros propios, ¿Se tenió? Muy lindo. Segunda verajá, El poder de Dios, Benevolente, Para obtener, Y para salvar la vida. A nivel 4 dijo, Planeta, Mantiene el planeta, Mantiene la humanidad, Mantiene a Misrael, Y a los Sadikim, Los que se lo ganen, Tejiata Metin. ¿Se entendió? Bueno. Voy a hablar ahora, De Parayatayagúa, Parayatayagúa, ¿Está bien? Quiero que sepamos los temas, Que hay en la, En la Perayá, No el video, En la Perayá, Un segundito, Un segundito, Que traigo un libro, Segundo que traigo un libro, Les quiero leer los temas, ¿Esto? Madeleine, ¿Esto de la vida? Es mucho baby, ¿Esto? 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 Nosotros en Israel, Vamos a leer, Bamidbar, Bamidbar, Comienza el libro, Comienza, ¿Está bien? ¿Cuáles son los temas, De la Perayá? Tiene cinco temas principales, Primero el censo, El censo de los hijos de Israel, Ayer hablé mucho, En una clase, Le mandé la clase, Yo le mando todo, Ven que le mando, Le mando millones de cosas, Pero en una, Dijimos el censo, Ahí tiene la clase, Analizamos, ¿Para qué? Tiene que contar de nuevo, A Miserables, Porque ahora vamos a salir para, La tierra de Israel, Tenía que saber cuándos éramos, El ejército, Vamos a conquistar la tierra, Cómo se divide la tierra, Ver, Es un pueblo que, Que en el centro está Cadochicú, El censo, Tribos y formas de acampar, Otro tema que habla la Perayá, Es cómo acampaban, Cómo estaban divididas, Las tribus, Y cómo acampaban, Alrededor, Del, Mishkan, Del santuario, El tercer tema, Que trata la Perayá, ¿Está bien? El segundo, ¿Cuál era? Tribus, Y las formas de acampar, Cómo acampaban, En el desierto, El tercer punto, Cómo partían, Cuando debían partir, En el desierto, Vieron que salía, La cabuna de nubes, Salía para adelante, ¿Quién iba primero? ¿Quién iba segundo? ¿Quién iba tercero? O sea, El orden, También el orden, De cuando caminaban, En el desierto, El orden de cómo caminaban, Cómo se dirigían, En el desierto, El orden de la partida, De los, Otro punto, Que trata la Perayá, Que lo hace separado, Es el censo, De los Leviim, Cuenta a los Leviim, Aparte, Hay que analizar, Interesante, Porque dijimos, Que también tiene que ver, ¿Se acuerdan? Que Dios elige, La tribu de Levi, Como la tribu elegida, Y también viene, El lugar de los, Primogénitos, El lugar de los primogénitos, Entonces también tenían que ver, Exacto, Cuántos habían, Para hacer el, El restaurante, Exacto, Intercambio, De los primogénitos, Por los Leviim, Como que antes, Antes los que servían, Pero después decidió Dios, Que sea la tribu de Levi, Porque la única que no pecó, Con el desierto, Y se mantuvo bien, También en Egipto, Se mantuvieron, No se asimilaron, Y otro tema, De para allá va a Mirbar, Las funciones, De las familias, De los Levi, Está bien, Las funciones, De la familia de Elohim, Para, Trasladar el tabernáculo, O sea, ¿Quién llevaba qué? Tenían que trasladar el Mishra, ¿Quién lleva, Cómo llevaban el arca? ¿Cómo llevaban la menorá? ¿Cómo llevaban el altar del incienso? ¿Qué familia se dedicaba a qué cosa? Todo esto también empieza a plantearlo, El apelayá, La Mirbar, Que es la que vamos a leer, Esta semana, ¿Se entendió? ¿Está bien? Si quieren me adelanto, Por si no tenemos tiempo para la semana que viene, Pero también les digo, La semana, La otra semana, Vamos a ver, Para allá, Nasó, ¿Está bien? Nasó, Mad Mirbar, Mad Mirbar y Nasó, Voy a tratar rápidamente, Tiene muchos temas, Después lo vamos a ver, Pero lo digo rápidamente, ¿Está bien? Primero continúa hablando de la familia de los Levín, ¿Qué se ocupa cada uno? Eso continúa en Parayat Nasó, ¿Qué hace cada familia? Otro tema que hablan Parayat Nasó es, Enviar a todos los que estaban impuros, Fuera del campamento, O sea, Si una persona estaba impuro, Tenía que purificarse, El campamento de Dios, ¿Hasta qué punto? Entonces, Si uno estaba impuro por algo que pasó en la noche, No importa, Salía un tiempo, Se purificaba, Y volvía, O sea, El campamento que también estaba alejado, Era un campamento, ¿Con santidad? Sí, Muy bien, ¿La primera cuál es? El primero, La continuación de la familia de los Levín, ¿Qué hacía cada Levín? La familia, ¿Qué artículo llevaba? El segundo es, Si alguien es impuro, Está fuera del campamento, Hay, Otro corban que se trata en Parayat Nasó, Corban Ayam, Ayam es un corban por culpabilidad de algún robo, Si alguien lo agarraban por algún robo que hizo o algo, Tenía que traer un sacrificio, ¿Cómo se llama ese corban? Corban Ayam, ¿Puedo repetir eso? El corban Ayam, Después les voy a hacer una fotocopia, El corban Ayam, Es Parayat Nasó, Esta es la que viene después, Nada más que había varios que, A veces cuando tienen que pasar el Betín, Quieren estar preparados todos los temas, Entonces me pidió, Entonces yo, Por eso estoy adelantándome, Entonces, Corban Ayam era un sacrificio que se hacía, Por gente que lo había robado, Y él tenía que devolver, Devolver lo que robó, Y también tenía que traer un sacrificio, Ese corban tiene un nombre, ¿Cómo se llama? Corban Ayam, ¿Qué significa? Ayam por la culpa, Culpa por la culpa, Obvio que tiene que hacer el Tejuvá, Y después trae el corban, Obvio que es una persona que robó, Y si es una persona que nadie sabe que robó, Tampoco va a traer el corban Ayam, Cuarto tema, Cuarto, Cuarto tema, Si alguien toma del santuario, Algo que no es de él, Sin querer, Toma algo del santuario, ¿Cómo era la ley? Tenía que pagar, Tenía que pagar el doble, ¿Cómo era la ley si alguien agarraba algo, Del santuario que le pertenecía? Por ejemplo, Hay cosas que tenían que comer los cobanim, ¿No? Sí, ¿Eh? No, no dice, No todo es muerte, No, No todo, Hay, 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 A los Kohanim, ¿qué le tenías que dar? El diezmo de esto, el diezmo de los animales, el diezmo de la cosecha. Lo que se tenía que dar como diezmo. Va a ser. Sexto tema de la pera ya. Y ya Zotá. ¿Qué era y ya Zotá? Para la mujer infiel. Si a una mujer, el hombre, el esposo la veía con otro hombre y sospechaba que hubo adulterio, le decía no te quiero ver más con otro hombre, a la mujer no le importaba y otra vez la encontraban. Entonces ya no sabemos si pasó algo o no pasó algo. Lo incidía. Bueno, entonces tenían que verificar. Había una verificación en el templo si esa mujer hizo adulterio o no. Si no hizo nada, todo bendición. Sería mucho así bendición. Si había hecho adulterio, ahí se moría. Era un milagro. La ley se llama y ya Zotá, por la mujer adultera. No expliqué todo el tema. Que sepan los temas. Obvio que tengo que hacer una clase explicando todo. ¿Está bien? Que tengan más o menos de qué problema. Otra ley que ya nazó tiene un montón de temas. La ley del nazir nazareno. Nazir es una persona que determinaba que él no quería tener provecho del vino, que se dejaba crecer el pelo y que no estaba en contacto con muertos. Es como una persona que se ponía más prohibiciones que lo que la Torah dijo. Se llama la ley del nazir. Y bueno, hay que analizar si estuvo bien o estuvo bien, qué es lo que la Torah quiere. Pero el tema del nazir aparece en esta pera allá. Para allá nazó. ¿Se entendió? Tres temas más. Las ofrendas de los príncipes de cada tribu para la inauguración del millán. ¿Qué trajo cada príncipe para inaugurar el santuario? Dice exacto lo que trajo cada príncipe de cada tribu. Y otro temazo para hacer una clase. La bendición de los kohanim. Acuérdense. Para allá nazó, birkat kohanim. Y el bar jeha, yem, 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 yem. La famosa bendición de los kohanim aparece en para allá nazó. Dos veces la hacen en la... Está bien. Y último tema. Último tema para allá nazó. Descripción de cómo Dios se comunicaba como Je. Hay dos pesu... Al final hay un pasuco y dos pesuquim que dice que Dios hablaba como Je. Hay otros lugares también, veálo más adelante. Pero acá tenés dos pesuquim importantes. Cómo Dios hablaba como Je aparece al final de para allá nazó. En la cual uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Diez temas. Muchos temas para allá nazó. ¿Está bien hasta aquí? En general los temas los enseguimos. Vamos a un recreo y seguimos estudiando temas muy interesantes. ¿Está bien? ¿Qué elegimos hoy? Vamos a analizar el tema de Cristóbal Colón. Algo interesante. ¿Era Yudí o no era Yudí? Sí, sí, era Yudí. Vamos. Vamos a analizar de todo.